Y si te digo, Ucha, ¿en qué piensas? ¿Piensas en esto? ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Yo soy Willow. ¿Y tú quién eres, eh? Curiosillo. ¿Tú quién eres? Y esto es un nuevo vídeo de este canal. Pero, nuevo vídeo de preguntas. Estúpidas. De estas tan interesantes que a todos les gustan. Y ya sabes de cuál te hablo porque, obviamente, lo has leído en el título, ¿verdad? Y bueno, estamos al día 21 de agosto, verano, 9 grados, igual a... casi. Y bueno, yo sé que tú estás recordando en este momento esa hojita viejita que tenías en forma de cerdito y en la cual metías muchísimas monedas para ahorrar un poquito de dinero. O bien que usabas de decoración y la dejabas ahí muerta de asco y muerta de hambre. Básicamente, como yo, aquí la tengo muerta de asco, muerta de hambre, sin monedas, incluso he perdido hasta la tapa. O sea que... Ya que no sabéis por qué todas las huchas, en su mayoría, tienen forma de cerdito. Pues yo sí. Porque yo lo sé todo. Pero la verdad es que cuando me enteré del por qué, me quedé muy... Pero en realidad, en serio, ¿por qué un cerdo? No se puede decir que sea el animal más sexy del mundo. Nada, no me mires así. ¿Tienes otras virtudes? Ese color rosita que tienes es... es único. Bueno, vamos a ver por qué, ¿no? Empecemos. Hace tiempo que quería usar esto y no sabéis ni para qué. Pues ya está. Un asunto arreglado. ¿Por qué un cerdo? Obviamente no es por razones estéticas. Deja de mirarlo así. Tener un cerdo como masqueto... Masqueto, no. En aquellas épocas lejanas de la Edad Media... Por ahí. Tener un cerdo como mascota era lo más cool, era lo más guay. Era signo de prosperidad y de que tenías muy buena vida. Era lo que debías hacer para estar entre los más top de los más top entre tus followers. En el día de hoy nuestros cerdos tienen un poquito más pelo y... son gatos. Básicamente tener un cerdo significaba que ibas a tener un muy buen futuro. Ya sabéis lo que dicen que desde los cerdos aprovechan hasta los andares. Ay, si tampoco eres tan mal al final. Estamos hablando sobre todo de la época antigua en Europa, donde las familias de este continente que eran pobres guardaban el cerdo como si fuera su oro más preciado para poder venderlo en caso de extrema necesidad. Básicamente era considerado como una garantía económica. Me escondes más de lo que pensábamos, ¿eh? Qué piden. Porque básicamente si había una gran guerra o una mala cosecha, tenían en casa el cerdito para poder venderlo y así tener una gran fuente de ingresos. O comérselo y tener una gran fuente de alimento. Lo siento. Básicamente el cerdo aumentaba la esperanza de vida. Porque básicamente en aquella época, como mucho llegabas a los 50 años, pues digo yo que tendríamos que valorar un poquito más a los animales. ¿A que sí? Por eso básicamente las familias cuidaban muchísimo a este cerdito como si fuera su hijo más gordo para luego poder venderlo o aprovecharlo. Le daban muchísimo, muchísimo de comer. Como a día de hoy, le damos muchísimas, muchísimas, muchísimas monedas a este cerdo para luego poder aprovechar su interior. Porque admítelo, cuanto más pesa tu ducha, más te gusta. Resumiendo, tener un cerdo en casa en aquella época era un símbolo de ahorro para cuando lo necesitaras. Por eso a día de hoy le metemos moneditas a una hucha en forma de cerdo para echar mano de ellos cuando lo necesitáramos. Y de hecho, aquello que nos gusta más hacer que es destrozar el cerdo con un martillo, es símbolo de matar al cerdo para aprovechar lo que hay en su interior. Pero qué tal si conservamos solo destrozar el cerdo de porcelana. De hecho, a día de hoy los cerdos se hacen sobre todo de porcelana por su valor. Y normalmente cuesta más comprar el cerdo que lo que realmente conseguimos ahorrar dentro. ¿Para qué destrozarlo? Pero con suerte a día de hoy suelen fabricar estos cerditos con un taponcito debajo de plástico para que no tengamos que destruir el cerdo. Aunque ya sé que es lo que más os gustaba, ¿eh? Manda. Y de hecho, a día de hoy es verdad que suelen construir huchas en muchas formas diferentes, como esta y esta. Pero sin ser cerditos parecen menos huchas. Y por otro lado, porque yo aquí os lo digo todo, hay otra teoría un poquito absurda, pero yo os la digo. La tomas o la dejas, es tu decisión. Básicamente decían que en aquella época les daban de comer a los ceritos sus ahorros. O sea, literalmente, cogían sus ahorros, los ponían en una bolsa y le decían al cerdo, toma, cométerlo. El cerdo se comía el dinero y cuando necesitaban esos ahorros, mataban al cerdo, lo partían en mil pedazos y recogían su botín. Es verdad, es mentira, no lo sé. Y tampoco quiero saberlo. Y otra teoría, y esta ya es la última. En el siglo no sé cuántos, por ahí perdidos en el pasado, construyeron con una especie de porcelana naranja, un ahorrador de dinero, el cual llamaron Pink Jar. Se ve que con el tiempo y pasados algunos siglos, este Pink Jar pasó a llamarse Piggy Bank. Y dicen que por el parecido de Piggy con Pig, cerdo en inglés, comenzaron a hacer huchas con esta porcelana con forma de cerdito. Es verdad, es mentira. Tampoco lo sé, pero suena un poquito más realista, ¿no? que la anterior. En el fondo, ¿tú cuál dirías que es verdad? Así que bueno, a lo mejor después de este vídeo muchísimos de vosotros ya no queréis usar una hucha en forma de cerdo. Así que decidme, ¿qué forma le daréis vueltos a vuestra hucha perfecta? ¿Una ensalada? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Yo he tenido ideas nuevas y esto ya está listo para comerse. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Espero que hayáis aprendido cositas nuevas. Y si es así y te ha gustado este vídeo, déjame un super like aquí abajito para que yo lo vea y quiera seguir haciendo estos super vídeos para vosotros. A mí me encanta hacerlos, me encanta aprender cosas y encima compartirlo. Así que, y de paso, pues suscríbete aquí a este canal porque es gratis. Además, es gratis. O sea, que podría ser de pago y es gratis. Así que te invito a que te suscribas ahí, a que te unas a este canal. Y seamos cada vez más grandes y más grandes. Si no queréis que se empague. Aquí y por aquí. Encima de él. Así que nos vemos la semana que viene. Os espero en el próximo vídeo. Chao. ¿Qué? ¿Qué les decimos? Que te podéis suscribir aquí. Y también te podéis ver este vídeo de aquí. Es muy guay. ¿A que sí, verdad? Cerdito. Cabrona. Suscríbete y anda. Y ya está. Chau.